¡Hola a todos chicos! En el video de hoy os traigo una pedazo de victoria magistral aquí en Fortnite que ya vais a poder observar que no es una victoria normal y corriente, yo no os hago más spoiler, os dejo con este minutito de partida en el que vais a poder ver como hago una victoria magistral de la forma más rara que me ha pasado en todo Fortnite. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Fuera, Fua! ¡Jabla, Fua! ¡No! 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 Gracias por ver el video.